¡Hola! Se llama el tío La Vara, el clan es... bueno, no somos muy buenos, no es un clan súper bueno, pero bueno, es un clan de amigos Y bueno, vamos a empezar esta partidita en dominio, aquí está Cortés, Jorge, VLC, mi hermano, Carlillos, todos El clan del tío La Vara Y bueno, vamos a empezar con este nuevo vídeo, este nuevo gameplay en dominio, a ver qué tal Sí, estoy grabándolo Hombre, por supuesto, estás hablando con EvilCore ¿Estás hablando con EvilCore? Vamos allá, vamos a ver qué tal nos sale Ya nos han matado por aquí, bueno Están flaqueando la oficina Venga, muerto, el del maletín Dos bajas agachado A ver si me saco la chem Vamos Vale, ya tengo una baja A ver si saco otra Y conseguimos hacer el maletín Podéis cubrirme un poquito por detrás, chavales Vale, nada, ya está Ya me lo he sacado yo Ten amigos, ten amigos, ¿sabes? Ten amigos Ten amigos para esto Vamos a ver qué nos dan A ver si nos dan un ataque KM Estaría guay, ¿eh? Fliparíais, ¿eh? Pues nada Joder, Trinity Me he comido los mocos ¡Oh! ¿Cuántos hay en la casa del final? Hay mucha peña en la casa del final Están todos acampados en la casa del final, locos Os lo digo No, no, no hagas tonterías, tío No hagas tonterías que nos matarán a todos Están todos por aquí, tío Metidos En C, en su respawn, están todos ¡Ah! Me disparan ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ah, tío! Por detrás otra vez Ya era demasiado, tío No podía ya ¡Oh! ¡Pero si te he dado! ¡Madre mía! ¡Qué falso! ¿En serio? ¿En serio me matas? ¡Tío! No lo entiendo No lo entiendo yo esto ¿Por dónde ha entrado ese? No lo entiendo No lo entiendo Vale, va Ir subiendo Vale, Cortés Se ha ido por detrás de la casa ¿Dónde se ha metido el campero? Venga, muérete, tío Bueno, vamos a ver No vamos tampoco muy mal Van a venir y me van a matar Me van a matar ¡Uf! ¡Está agumulado! ¡Uf! ¡Míralo, tío! ¡Qué campero! Esperando a que saliera, tío Increíble Y lo tenía, ¿eh? Lo tenía muerto ya ¡Cubrirle, cubrirle! ¡Cubrirle, cubrirle! Y aquí no un saco A un lado SACCOM aliado ¡Activo! Si te la saca Acuérdate de mí ¡Vendremos, eh! ¡18! ¡Cuidado por detrás, por detrás, por detrás! ¡Cuánto es el lado? ¡El niño, el niño, el niño, el niño ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Alfa, seguro! ¡Ay, ay! ¡Sí, llegué a la tensión! ¡Perdemos, B! ¡Cuánta es la gen! ¡Perdemos, bravo! ¡Y cinco, ¿no? ¡Sí! ¡Perdemos, B! ¡Y, y... ¡No se puede ver! ¡Perdemos, B! ¡Perdemos, B! ¡Cuidado, Pedro, ahí dentro! ¡Hemos perdido, B! ¡Qué arma va! ¡Qué arma va! ¿Cuál? ¡Ah, car! ¡Au! ¡Joder, lo perdemos todo o qué? ¡Hemos perdido, Alfa! ¡Es seguro! ¡El enemigo tiene Alfa! ¡Esto está! ¡Ah! ¡Sí, y... ¡Mimia cuchilla! ¡Enserio! ¡Qué horror! Mentiras, tío En toda la calvorota Vamos Cuidado, cuidado Que viene, que viene Que viene, que viene Bueno, bueno Bueno, bueno En tu cara se ha sacado una Kemp ¿Sí? ¡Olé! Tírala, tírala Tírala, va Bueno, aquí tenemos una Kemp De... De Vladoque Exacto Lo pondré en el título Buena, chaval, buena Pero, ¿dónde estás ahora? ¡Oh! Ataque KM Ah, por detrás No, no matéis, no matéis No matéis, no matéis Ataque en la de 6 ¡Uuuh! ¿En la de 6? ¡Qué mal, atoré! ¡Uuuh! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Qué guapo, chavales! Mirad, mirad Cambia el paisaje y todo Es una pasada Es una pasada Es una pasada ¡Ah, tío, me mata! ¡Vladoque, ¿por qué está aquí? ¡Qué seguro! Increíble Ataque KM Nuclear Del chaval De la KM Hay algo más De Vladoque Ahí lo tenéis 34 3 ¡Qué mal! No, no No, no Se lo ha sacado De paquete nada Se lo ha sacado el chaval Muy buen Hablado Ahí lo tenéis Ataque KM Nuclear Chavales Increíble Mirad, mirad Es una pasada, ¿eh? Esto Pues vení, síntalo No toméis mucho ¡Guau, tío! ¿Cómo ha cambiado la pantalla? Y todo es increíble La han matado La han matado Mira, tío Por detrás Pero, ¿quién me mata, tío? Vamos, hombre ¿Pero te han matado? Alba, es que está pasando esto Tomamos alba Tomamos alba ¿Pero qué va? ¿Con rancha te ayuda O qué rancha lleva ahí? No veo nada, tío Con la pantalla así, loco Increíble Está muy guapo Pero, joder Tío, me voy a matar ahí Venga, hombre Venga, en serio, tío Es que no me veo una mierda, tío Con la pantalla así Cambia completamente No sabes ni por dónde vas No sabes ni por dónde vas Vale Venga, me voy a matar Sí, hombre Venga 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 No se ve nada, tío Toma, no Es que no veo nada, tío Increíble Ya te da negativo, tío Porque no se ve nada No se ve nada Los enemigos tienen supernaut mania Lo enemigo es por mí Está en la ventana A la vamos a tomar por culo Tienes mania Tío Venga, hombre No me lo puedo creer ¿En serio? ¿En serio me das así, tío? Ahí el paquete, ¿no? Sancoma aliado Ahí el mania Perdemos alfa Perdemos alfa Tío Venga, tío Venga, tío No veo nada, tío No veo nada Increíble Joder, joder Joder No puede ser, tío Tío Me dan doble de punto Por llevar mania O es por la... Es mal Coño Venga, tío Muérete, tío Muérete ya de una puta A ver Bueno, vamos a ver Si conseguimos No, se va a acabar ya la partida No me voy a quedar Ni en positivo, tío Pues la culpa de la pantalla No veo nada, tío Bien, bien, chavales Bien Muy buen Hablado 41-10 41-10 Bueno, increíble Es que no se ve nada, tío Es que no se ve nada, tío Pero nada, eh Bueno, última baja mía Por lo menos la cámara de muerte Joder, tío Es que es increíble, tío Se destroza de una forma Que no veis nada, eh Nada, tío Bueno, ya habéis visto, chavales El nuevo ataque KM La loja No va a nuclear Es que no tiene ni micro No tiene ni micro puesto Jorge 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 ¿Qué es? Bueno Vamos a jugar alguna partidita más ¿Por qué te has quitado el micro? Vamos a echar alguna partidita más A dominio ¿Seguro? Ah Ah Ah, que yo tengo casco Eso no me suena ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Oh, qué mágico! Vamos a ver si esta nos sale mejor La partida Bueno, al chaval le ha salido impresionante la partida Ya lo habéis visto Ha sido increíble Increíble Y bueno, desde aquí, desde mi canal Felicitad a Matt Márquez Que hoy ha quedado campeón del mundo de MotoGP 2013 Bueno, increíble Qué carrerón Qué temporada ha hecho el chaval Ha sido impresionante Ya hablaremos de él Pero felicidades, Mark La verdad es que yo quería que ganara él Porque he visto que la temporada ha sido muy buena La que ha hecho Y la verdad es que creo que se lo merecía Así que da más felicidades Y sigue así, chaval Porque eres increíble Y bueno, vamos a seguir con este nuevo vídeo Este nuevo gameplay, chaval Es de Call of Duty Ghost En multijugador Ya habéis visto el ataque KM La nueva nuclear Y bueno, ahora vamos a ver otra partidita A ver qué tal sale Bueno, vamos a ver Están por aquí Están por aquí ya En la ventana, tío En la ventana La ventana de arriba Cuidado que están ahí, eh Sí, la he cubierto Increíble el ataque, eh KM, tío Increíble Lo que pasa es que no ves nada En el mapa ese No Demasiado, demasiado Ahí se han flipado, tío Con el Dorotha No os juro, tío Hombre, que te tire una bomba nuclear No creo que se te dé el aeronuclado No, ya, pero joder Es que no se puede No veía nada, tío No veía nada, loco Bueno, bueno Bueno, ¿esto qué es? Ya empezamos Venga, para uno que pillo Van y me lo quitan también Humilla al enemigo que mates, tío ¿Eso qué es? Lo que Pero si yo no llevo, ¿qué? A ver, pues no puedo Claramente, hay pocas palabras Vamos, bravo Ya vale Vamos, vamos, para arriba Bueno Espera, espera, tío Espera, tío Espera, tío Espera, tío Espera, tío Espera, para que te ayude a ver si te dé más Que te dé más Aquí Está bien Chau, tío Chasco Sí, claro Vamos Ya, gracias Que te ha tocado eso Es una puta mierda Mierda La misma cosa ha venido vacío, tío También va a pasar Claro Que va Que yo se pago Está ahí, está ahí Te he rayado Va a salir por aquí Por el callejón Menos mal Si no me veis que te caer o nada Menos mal Mejor que nada es Cuidado por detrás El que está en la ventana donde yo Cuidado por detrás suya Por A Cuidado por detrás de A Se subirán Bueno, bueno, bueno Impresionante Mi muñeco parece Yo que sé Que le han puesto un muelle en el culo Porque ha pegado un santo Porque lo han matado Que no veas Corre Corre, corre, corre Corre, corre 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 Corre, me suena Está por aquí Está por aquí Es que se Me suena malito Por eso me suena Una persona Que hablaba como Un psicópata Londo retrasado Vamos, chavales Hombre, psicópatas No locos No nos hay Ah, no Eh, tío Ese debería de haber muerto Sí, sí Os van a matar, tío Vienen por detrás todos Vamos Joder En verdad Estamos tocando Los cojones Vamos a ver El campero Donde estaba metido Tío Ah, tío Y ahora que saco El cuchillo Me mata Vale, vale Casi te salvo Un lado Casi El puñador y penetrante Y penetrante Y el cuchillo Y el cuchillo Para que acabas daño Vamos Vamos El penetrante Bueno, chavales Ya estáis viendo Es bastante complicada La cosa Cuando empiezan así Con las campeadas Estas Bueno, es increíble Es increíble No, tío Me mata Bueno, increíble Ya hemos perdido Ya hemos lo ha llegado Tomamos Charlie Mira, la culpa es Lo acaban de guiar Pero que te lo vi el guiar Tomamos B La culpa es De a Quien se me ocurre Pero El enemigo tiene Charlie Joder, tío Mira el franco Está en la ventana Es que en la ventana Hay un franco, tío Pero sí, bro Está de acuerdo Tú también, ¿no? Hombre, el Oscar Todavía puede subir la partida Bueno, vamos Vamos a ver Si lo pillamos Al franco este Asqueroso No, no, tío ¿En serio? No, no, tío Están por aquí Están siempre por aquí Las ratas Ah, tío Venga, hombre Y le doy Y me mata, tío Es que eso es lo que no entiendo, tío Ya voy Venga ya Venga Venga Estáis tocando los huevos ya Ah, tío Mira dónde está Es que menuda rata Es que menuda rata Es que menuda rata, tío Increíble Increíble Las rachas que han hecho aquí De ratas Es Para flipar Tío, la puerta Yo lo tiene Uno de vosotros De acá No sé quién No Te dije guardar Y te dije No, no Bueno, tío Impresionante Impresionante Qué cerdos, tío Qué cerdos Increíble Increíble, tío Bueno, 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 bueno Bueno, yo no sé Impresionante, chavales Impresionante Impresionante Vamos Cuidado por atrás Joder Joder, el perro, tío ¿En serio? Bueno, increíble Increíble, chavales Increíble Míralo Y, pero, pero, bueno ¿Pero eso qué es, tío? Bueno, yo Es que me quedo flipado, eh Con este juego De verdad Le disparo yo Y aún me mata el león No lo entiendo No lo entiendo, tío ¿Qué tiene, balas perforantes, o qué? Es que no lo entiendo, tío Venga, tío Bueno, chavales Ya estáis viendo Esto es bastante difícil Además, cuando te tocan camperos así Es increíble Es increíble, tío Venga, módete, tío Rápido, venga Que me tope ir Ah, tío, Jorge, detrás Uy, asco No es más que me ha venido vacío Bueno Ah, se puede ir vacío Otra vez Qué buena ciudad, eh Si hubiese inserción estática aquí Ya, haría guay, ¿no? Tío, es que me quitan Bueno, bueno, no me lo puedo creer Bueno chavales, ya estáis viendo Esta partida no va a salir muy bien Pero ya habéis visto la partida Con el KM El ataque Y bueno, aquí vamos a hacer lo que podamos Pero ya os digo yo que no No hay mucha solución Porque ya estáis viendo los ratas Que se puede llegar a ser Y bueno Matador ¡Ah tío! El Juggernaut Bueno, increíble Menudos camperacos Joder, con el Juggernaut, macho No se muere Que no se muere No se muere, tío No, 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 mal ¿Estás seguro? No, no, nadie Perdemos Charlie Ya Hemos perdido Cerro Está destruido El enemigo tiene a Charlie Vamos a ver Bueno, ganaremos, ¿vale? Pero no veas No veas 7 bajas en negativo 1-8 Bueno, increíble, chavales Bueno, espero que os haya gustado el ataque KM Que os haya gustado las partiditas O lo menos la primera, que ha sido la guapa Y bueno, ya habéis visto un poco más Ya habéis visto otras pantallitas En este nuevo gameplay Venga, apuñalado Filipollas ¿Por qué son feos? ¿Por qué son feos? ¿Por qué son feos? ¿Qué hace ellos? Bueno, bueno, bueno Espero que os haya gustado las partiditas Sobre todo el ataque KM Ya habéis, como os he dicho Ya habéis visto nuevas pantallas Habéis visto nuevas cositas Espero que hayáis pasado un buen ratito aquí Viendo este vídeo Y hayáis disfrutado ¿Vale? Y bueno, ya veis que son un pedazo de ratas que no vean Ni se les ve el pelo Es súper difícil Es súper difícil poder Buah, tío, miradlo otra vez Bueno, increíble Bueno, lo dicho, chavales Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Que hayáis visto el ataque KM Ya os subiré partidas mejores Porque en esta me han dado, la verdad, bastante Igual que en la otra Porque no se veía nada Cuando saca el ataque Pero bueno Espero que os hayáis divertido Os hayáis pasado un buen ratito Y nos vemos Ah, nos vemos en McDonald's Vaya ostión me acaban de dar Bueno, increíble Bueno, chavales Lo he dicho Dadle al like favorito Suscribiros al canal si aún no lo estáis Comentar el vídeo Votarlo Compartidlo con vuestros amigos Para que disfruten Y vean todos el ataque KM Y todas estas cositas Y vean las nuevas pantallas Y vean este nuevo Call of Duty Ghost Y bueno Lo dicho, chavales Dadle al like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Gracias a todos Y hasta la próxima Adiós